¡Hola! ¿Cómo están? Un día más nos vamos a encontrar para cocinar. Hoy les traigo una receta súper, súper novedosa y es una receta vegana o puede ser también para vegetariano. Yo voy a hacer la opción vegetariana, pero se adapta perfectamente a los veganos. Bueno, hoy les voy a cocinar unas emponadas de lentejas dulces súper chic, súper, súper, súper chic. Acá tengo la cacerolita que ya estoy dorando, cebollita de verdeo, que le coloqué aceite de oliva, para darle un saborcito especial a estas súper, súper empanadas. Mientras esto se va dorando, con el multi, este es fantástico, es un multiprocesador que nos permite hacer licuado, cortar todo tipo de fruta, de verdura. Yo tengo acá lentejas precocidas que las voy a pasar por el mini procesador para cortarlas. Miren cómo va quedando. Bueno, ya doramos la cebollita de verdeo, le agregamos la lenteja, que la pasamos por el multiprocesador, la cocinamos un poquito y ahora le vamos a agregar azúcar. ¿Cuánta azúcar? Y más o menos a ojo de cocinera, 200, 300 gramos. Pero bueno, si ustedes quieren anotar los gramos, yo ya, como lo hago muy seguido, ya ojo de cocinera. Bueno, ¿con qué fuego lo voy a cocinar a esto? Con un fuego medio bajo, para que el azúcar se caramelice junto con las lentejas y la cebollita de verdeo. ¿Qué le voy a agregar acá? Un toquecito de especies surtidas. La especies surtidas es precisamente lo que utilizamos en la empanada dulce, que tiene todo, tiene comino, tiene canela, tiene pimienta, un toque de pimentón, todo. Entonces utilizamos ese y usamos un solo condimento. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos huevo, que yo ya lo rallé, y tenemos, a mí me encanta, con pasas, que ya las puse en remojo, así que con pasas. Para la opción vegana, suprimimos el huevo y se puede hacer perfectamente. Bueno, esto ya está a punto, nos llevó aproximadamente unos 10 minutos, porque como la lenteja ya está precocida, es solo para que tome el sabor del azúcar y que se cocine un poquito más con el azúcar. Así que, esto ya está, le vamos a incorporar las pasas. Yo le puse aproximadamente, me encanta con mucha pasas, así que le puse unos 100 gramos tal vez de pasas. Lo que pasa es que como cuando uno las pone, las deja macerar, se inflan, entonces parece que es mucho más. Pero no son muchos, son 50, 70 gramos más o menos de pasas. Bueno, le agregamos el huevo, que le coloqué dos huevos rallados. Bueno, este relleno lo pueden hacer y lo pueden frizar, pero lo pueden frizar sin huevo, por favor. Esto porque nosotros lo vamos a consumir ahora. Pero si ustedes quieren frizarlo, lo pueden hacer perfectamente sin huevo. Y recuerden, la opción vegana también lo pueden hacer sin huevo. Bueno, ya tenemos acá el relleno listo de las empanadas de lentejas dulces, vegetarianas. Así que vamos a proceder a armar la empanadita, miren lo que es esto. A ver, los otros días se creó una consigna. ¿Cuántos repulgues son para una empanada? Y unos me decían 9 y otros me decían 11 y otros me decían 13. Y yo les decía a lo que salga el ancho del dedo del cocinero. Porque hay gente que tiene el dedito más gordito, va a ser más repulgue y el que tiene el dedo más flaco me parece, no sé. Yo hago 9 y hay gente que hace 11, 13. Ya están nuestras empanadas de lentejas dulces, una genialidad. Así que les quiero mostrar. Esta es la cocción de un lado, que sería la parte de abajo. Ahora la vamos a girar y vamos a dar vuelta para ver la cocción del otro lado. Miren, fíjense esta pieza como reemplaza perfectamente el horno. Nosotros en aproximadamente 20 minutos ya tuvimos nuestras empanaditas cocinadas, doradas de ambos lados. Y vamos a ir reemplazando perfectamente el horno, ahorrando. La quiero cortar para que vean cómo queda dentro. Está bastante calentita. Miren, súper rica. Y les digo, la gente se las come sin darse cuenta. Una genialidad. Estas empanadas de lentejas son súper ricas, súper nutritivas. Es apto para personas vegetarianas y para veganas donde le omitimos el horno. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta hermosa receta. Y les deseo que tengan un excelente fin de semana.